Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gerencia para Todos es el primer programa de gerencia, innovación y emprendimiento en Venezuela. Tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Desde una perspectiva incluyente de los valores humanos, con veracidad y ética para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Por eso, es necesario que revisemos nuestros inventarios de habilidades como emprendedores para construir nuestras propias máquinas financieras y poder así surfear la inflación, examinar nuestras inversiones, sobre todo en capacitación. Este es el momento para que todos nos capacitemos, es la mejor inversión que podemos hacer en este momento para generar nuevas oportunidades para nosotros y nuestras familias. Esto constituye el elemento fundamental para desarrollar disciplina y orden estratégico y así aplicar la gerencia en nuestras vidas. Soy Rafael Nieves. Esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.